Porque nos gusta vivir la agricultura de una forma distinta, hemos creado el concurso La Papa Poderosa. Participa y traiga al punto de venta Agroprotección en Villapinzón, su papa más pesada, que esté completamente sana. Lo esperamos con nuestra báscula para pesar sus papas poderosas. Tendremos 8 ganadores, los premios son excelentes e entregaremos carretilla con abonos, ancheta de productos, fumigadora liada, bultos de abono, ruana, caneca de 200 litros, botas arguil y botas macha. Los esperamos en el punto de venta Agroprotección, ubicado en la calle Tercera 688, al lado de la ferretería Ferresoluciones.